Crecio en el yushal de amores frescos pintados a mano Y ahí supo florear la realidad en acuarelas de barro Fiaquita de la estación, cuando me voy me sigo quedando Ya no habrá flores con tu carmín en las placitas del barrio Belgrano Armó su dominó, compró un amor y huyó pa' otros pagos De aromas a paraíso, entre escalones y pisos de mármol Yo aquí, con mi gallito y mis canciones dejadas a un lado Guardo esperanzas que han de venir Con los albores del cielo a mis brazos Con un crayón copió su vieja luz cruzándose Por calle Anunciación bordándola en papel Si digo es pa' olvidar Si olvido es pa' intentar creer Que aburre el hormigón Y mi morón te ve volver Con un crayón copió su vieja luz cruzándose Con un crayón copió su vieja luz cruzándose